Estás en mi corazón Y aunque estoy lejos de ti Es el tormento mágico Esta fatal secación Estás en mi corazón Y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor Disminuye en mi pena Y yo sé bien que nunca más En mis brazos están Prisionera de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Porque como mi cabrón Estás en mi corazón Lo que te deje de querer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.